¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. Ok. Just see I have to revise one to seven. Get right now. And it's not happening, you'll come and listen to them right now. This is what I'm saying to you and this has been quite vrapped up but is not exact, few similarities before I have been owned. So it seems to am outright right now. ¡Apícate! ¿Qué significa? ¿Papá? Este es el siguiente. Este es el buen hombre a quien le dice a la buena persona. Esto significa que una buena persona tiene un gran diálogo. Y un buen hombre a quien le dice a la buena persona. Porque la buena persona es como que se puede, porque la persona se puede ponerse a la co-companía, quien le dice a la co-companía, se puede ver en el muro de su muerte. Entonces, se dice que todos se pueden hacer. Hoy, ¿por qué se dice que la gente no tiene algo, y dicen que la gente está haciendo todo el mundo? ¿Quién lo está haciendo? ¿Qué es lo que dice? a la madre just me dar a la que la madre a a la madre a madre a madre a madre a madre que 23 de la madre a madre que le ha todo aquí hernias me daré que le haya tereo hargliats me cari da me renec calia hargari just me cari darme reneca y kucho nao en el barrio y ahora es la vida de la vida de la vida de la vida de la vida y de la vida ahora ahora es una heredita que se ven a la felicidad para vivir en la vida la vida es la vida de la vida de hoy la vida es la vida de la vida es una vida es la vida que se me ha dado que lo que quiero hacer es decir que lo que quiero hacer es pero si me ha errado si lo que quiero hacerlo es la vida es ¡Suscríbete al canal! 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 y con La parte allí es que había visto que consumidores del tipo esco.es Yo he escrito en el こ值 establecido con diario el principal esco.es los que siempre hay lapse de la forma la compañía de la compañía de los cargce ahora yo hablo la target que significa que hacemos la ley a quienice para la donde primero es el gobernador de la constitución de india el gobernador o al que si te hablo haciendo así que todos los que se investigan hay ipc hay compilidad que pop so have up child marriage a la 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 es mi canal me va san maria o hame que es que le van a citizen skills ya de kik abana dúsra basis a co de cara impact dos o de cara impact to impact man love asar ya asar padega tiga up kia asar padega ya kispa asar padega ya kaisa asar padega tusmapa dosi de cara o dekna e de cara a civil law de cara a red de cara a criminal law lo que tu impact que el arpello cada dos tipos de la civil law y en los que va a criminal law y de coca de han se tu una chesa oscuro design notes que ya que a poco de clífas no me va a que hum hay a civil law busca gay criminal law to the coast me civil law johota hay just a civil corto dana por criminal corto de to civil corto madriga que salta ya vaya vato celta a familiar code de voz de ria y martha tha husband kosa tati yuska junta unkhali tata miro asteriola xyz abu agar hama batka thank you ski to civil law key criminal law key to civil omitted a dicko apicae manalika a compensation another time waza the civil law mage s malo apsos que le voy a su lena you cannot go to jail a civil law que recording up jail ja ni sacti sunna just a divorce who are kava divorce the talak mekia patinico jail bezerra as a tonia up civil law mega civil court man guy up code divorce certificate me lab don't know a love over me about sonary okay as a double that este lugar que el hombre se trata de la domestic violence. Ahora, si hay que decir que hay que irá, entonces hay que irá a la divorciación. Entonces, hay que haberse hecho, que hay que haberse hecho. ¿Y es o no? Entonces, lo que decirle es la impacta. El divorciación es la divorciación. El divorciación es la divorciación. No hay que haberse hecho, no hay que haberse hecho. Cuando el hombre le dijo que la madre se ha matando. Entonces, luego, se viene a la criminal en la action. me haiga por de co apsamos la ley de ipc manibola ki ipc joe is ipc que corinth kisiko bisa da batai jae ga oros post on a side punishment de alexo na to ipc x civil law hacking na yo se palis amanda svel aisa samjo ipc can the boss are a section center ike us can dar a a 498 a 498 a samas na abdera ap apne notes per wapas dekna apcom a jaega manabula hay que civil omey is me you can't go to jail apcom moabja ya pira apka haq wapas mil jaega example my foster deko constitution of india is a civil law kemki constitution hama jail language ta to be a constitution of india about some of the answer many kawala constitution of india ke tahat bharat a constitution adopt kiya lekin constitution jail nebiasa matlab usma aisa bhi nhi lagaya ki a constitution galat bataya to bala banaya to jail bhejengi ya if it's something constitution kabhi bhi disa nirdes nahi da ki aapko jail bhejega uske ander or the laws hai or her alag-alag laws aapko alag-alag punishment deeta hai dhusaro dekna example contract act consumer law property act jiasse popepity loss ¿Qué es lo que se llama en la corte? Si queramos divorciar, ¿qué es necesario? Si no hay una... ¿Qué es lo que se llama la muerte? ¿Qué es lo que se llama la muerte? ¿Qué es lo que se llama la gente? Es lo que hay una defamación, etc. ¿Qué es lo que se llama? es o el 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 y los escoban a cabecab y un tablo bolte a against a sexual offenses bien prevention of child against matala esa cano que si childe co coi bacha hay apco y bacha hay to que agarra es que salga la verdad beboar kia rara para que la mata pita de carreré better baby baby balla agenda me ya el bello que jada mando en el deusro que no me mando en esta no es una manera de diferentes por un caso que el suelo a la vida se lo que el suelo hay uno que la gente tiene cuidado en este caso, esta es la ley de que no se le diga nada. Como antes de que el niño se le diga algo, como antes de que el niño se le diga algo muy normal, como antes de que el niño se le diga algo muy alto. Si hay algo que hay, si hay algo que hay algo muy alto, entonces, una persona que le diga algo muy mal, no se le diga algo, ahora, ¿qué tiene la ley? Este es el ley que le diga, el caso de que hay que decir algo que se dice que puede decir que puede hacer si puede hacer lo que es decir que se le ha dicho que lo primero que se le ha dicho en el civil law en el civil law en el jail no en la criminal law en el jail también en el fine viva de la gente es un ejemplo de IPC y IPC de la 4991 que está en el doméstico de violencia que ha hecho el padre que se ha hecho entonces también en el jail que se encuentre en el caso de la ley y le damos ahora, el tercero el tercero ahora, el tercero el tercero el tercero el unlawful prevention act ahora ahora, el tercero ahora, solo en este porque, por lo que se puede hacer aquí, no quiero escribir pero, por lo que, por lo que Live y en la otra me dijo que la criminal o jail fine y a both of a ti a abogado next y si más me agarra de la tarde para que hay intensidad entonces intensidad que haría saber de la intensidad en la acudicación a partir de la una general la de que raga dos rapos específicos y ahora de que la delegated laws de intensidad y carterá esta aparte de mi abierta abierta de jantar y batallos a pesar de la la es ¿Se acer? Sí. Se acerlo en un La vez la misma. En el otro, se acerlo en este especifico lodo. La vez por la palabra, no se no se lea. Y el tercero se acerlo en el caso, Delegated Law y By Laws. Los dos escribimos. Se acerlo en los delegados, o también en los de la ley. Ahora, compre la tres de no meaning, luego lo que se acerlo en el caso. ¿Con la noma? Recuerden con la noma. En primer lugar, ¿ Cen cine reasonas? ¿Vaban altamente general. kinetic,¿es lo que se entendió? Entonces general se es general categoría. General se corresponde a general competición… hermano, general tenemos un impuesto Jaguar… ¿Por qué sabes? es diferente, nosotros los pensamos en la forma, es diferente, como yo le digo a la gente, entonces le digo a common man, le digo a man, le digo a man, le digo a man, le digo a general que es diferente, ¿qué significa? ¿qué significa? ¿qué es particular para una cosa? Yo me he dicho, aquí, la chocolate se va a ver, ¿qué? ¿qué es lo general? Yo me he dicho, solo te vas a derramar y te vas a munch, ¿es específico o no? Yo me he dicho, solo, solo solo y no? Лocha, solo, solo, solo y no? Me lo nuevo. Me loabas a maria? Tres, delegated, ya by laws, el delegated, significa, eso es la se nique la que que nunca, si no, no, el de negación, ¿qué es una situación? Es decir, hay un ejemplo, ya se entiende? ¿Pue�le, general law, ¿apunelo a todas? ¿Que te entiende? Que, si, general law de according a la otra, una particular cosa para y otra, una cosa, ¿con la otra, delegated, la otra, ha, porque yo, yo, ya, lo que yo hicieron más hablo, ahora, ya, y ahora me voy a hablar de una rara y ahora me voy a explicar ahora me voy a dar un ejemplo en la rara y así se apoco pura tino gato y no sabes me first de la de que haga ipc me me voy a dar api se me voy a que jubilo crime garray unco punishment de ti es o no leque son o ipc que andre hay que 401 tan be y pe particular que chile que doméstico si tu casa se ha hecho un caso, si tu casa se ha hecho un caso, ¿no es específico? Sí, señor. Pero si tu casa es muy bien, eso es correcto. Pero ahora una cosa específica es que si tu casa de casa, si tu casa con alguien y a tu familia o tu familia o tu casa, si tu casa con una parte de esta sección, te dará un caso. Me he dicho también por favor. Sí, señor. Pero si tuviera un caso, pero si tuviera un niño abuso, se trató de mal, se trató de mal, se trató de mal, que ya todos los que se me apoco por su saber de cada vez más me haría similar y ahora ya que ya es specific no hay que ahora ahora ya sé usted que en el IPC que en el balguería está en el balguería que jale alagó está todo lo que está en el balac lo que lo que está en el 18 se com que ya está no ahora que está en el examen por sonar de dihano se vea para ver que no se vea que se vea que se vea que se vea que para el específico particular community particular aadmi tercero delegated law ahora tres examples primero IPC IPC is for all crimes and punishment cuando section 473 cruelti 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 y husband or relative wife jayse jala diya kuch bhi kar diya itna gatiya kama agit usi tariqe se sama na aq waha pere fema liikha fema hala ki abhi ispere mat jana chinta mat karna lekin abhi sama jata eq fema milega aur eq fc aray milega sunna inna dekhiaga please iya aghe sab kuch aega chinta mat karna abhi bus motor toad pe jitna batara utra dimang me adjust karna fema ka matlab hota hai foreign exchange management tag but abhi full pump pe please ma jana na iska na FCR eka suna idar idar please suna fema matlab hota hai ki kitna paisa aya bharat me bahar se matlab bahar ki company maalo yaa laga righi hai toh bharat ko toh tax dhegi ya son no? matlab ho sara total paisa chay ho kisii bhi tariqe se india me aya or government ke record me hai oho hai fema foreign exchange management act borto nahi hori governmental organization tbh 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 La Constitución se dice que todos los ciudadanos se escribieron en específico de 6-14. No estaba en la historia. Si lo entiendo a la gente, no estaba en la historia. Ahora vamos a ver, aquí vamos a escribir, aquí lo escribimos que 6-14, lo que la leyenda, o que la leyenda de 6-14, lo que la leyenda, o que la leyenda de 6-14, lo que la leyenda de 6-14, para los niños ahora vamos a la siguiente esta es la ley después de una acta RTE act right to education act y act es cuando el presidente signó por escuchar RTE act ahora vamos a explicar RTE act también en el parlamento desde el parlamento desde el parlamento por escuchar por escuchar esta constitución esta también la parlament y también la parlament ahora en este había una cosa en la que se dice que en este act escucha si hay una reglación que el gobierno quiere se puede cambiar ahora vamos a ver para ver de la RTE Act. con la idea del siglo porque en el siglo no ha dicho que en el siglo se ha dicho que en el siglo pero ahora este tema para entender de eso por eso yo tengo un ejemplo ccoo aquí en el parlamento pero si es no si usted ha dicho que hay 14 años por ejemplo que no hay ni ni siquiera que hay que ir a 18 años ni si que hay que ir a 18 años y si alguien se ha dicho que hay que me ha dicho si no hay que ir a eso no hay que ir a actuar no hay que hacer un cambio si, 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 en el sistema que si hay que ir a publicitar y estudiar no hay problema ahora vamos a ver ahora vamos a hablar de la música ¿Se duro? ¿Qué es lo que hiciste? ¿Qué es lo que ha hecho? es muy importante aquí se empieza a su propio problema de solucion ¿Qué es el problema? Solucion. Ahora mismo que ha hecho el problema. ¿Qué ha hecho? Sir, el problema es que estamos debajo de la vida. Escucha con cuidado. Entonces, el gobierno... Ahora, yo me había dicho antes de la ley que nos damos a la ley de la ley. Que nos damos a tax plus a vote y a government con a tax plus a vote, y nos damos a security plus a welfare. ¿Es verdad? ¿Todo lo que ha hecho? ¿Vale? y es que me manda ya que ya tú cano y afir es que ya se malo me han habido ya suna se me ha llegado a la voz ya tú lo ya es que me first example unemployment me habla que habla es un problema se arca arca barcoche que ve los garros garros el problema que ya ahora se dice que se arca arca de mola y camas de dos es un problema la mujer que todos los hombres en un mes de la vida entonces tenemos los problemas ahora tenemos algo que hay ahora mismo ahora hay un problema que el problema de la salud no hay hay y ya lo que hay en la salud que hay un problema es mgap dapat nayan to God me give us caban able house capaz all going a do you tarigato cannula no I go ya fero a scheme dega to health insurance sub ke past maya that is the problem for health insurance is the problem then government will solve it out by the two things first either laws or fee is schemes ish ilia I use mine Bharat come content so no than sick the concept Sula Aya Usman Bharat, ahora osinamos ayer, que la govermen no se ha hecho en igualdad de la ley, que no se ha hecho, solo se ha hecho nei decisión de la ley, de la ley, hay que hacerse que se ha hecho, si se ha hecho en la Bharat, todos nos enganos,MEXAS se ha hecho, no se necesitaría en la seguridaducía, que no se necesita en la ley, va a tener en lugar, o si no, entonces hay muchas gracias que digamos que hay en la ley, la que hay acto by laws y or dos rap schemes sonar y answer on your mouth más allá de la vida sona please go on back in the tariq a close or dos na esquina laws candor kia que osakta hay constitution jovi bataya ecuasa cano juggia government already constitucion india aqaba se power a que api car seto dosra abis candor up general obito saktay ¿Decchona a suerte de los noits? ¿Eso es que después de un especific law puede ser posible? ¿Eso es que se haado en el poder que se ha hecho un general law que se ha hecho un especific law. ¿Eso es que después de un poder, se ha hecho un debate delegated laws, pues se ha hecho un acuerdo constitucion. sí 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 de go caddy crack awareness jagroob ta artisra service or for character money or benefit money or benefit of someone either the answer are a someone mara ready dekna may be lucky mire videos of a day is survaat se japa pura complete in the world of the mother me and my son mary es y yo tengo una yo holo soy holo yo 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 un 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 es con el modelo es problema como está haciendo los que dará que si se tiera muy muy valida ahora me dice que el caso de un problema tiene que hacer que el modelo economía este que dará argue esto es que femenino suelo es es de las Comunas en la Ciudad de Asun de Asun has no visto que en India habrá paljon tendencia hay muy pronto tu vijas tiene que ver se ha sacado de Nasunas que tiene una opción que entra en a no la y lo sobre todo lo que sabemos ya que lo la reserva esa que la reserva así que pude en todo el distrito tu puedes entender la reserva esSO entonces arak chanra en ese sitio porque arak chanra ya que debes decir que tu Vitar a un poco más se aprender a él es una lugar más grande de arrak chanra es una gara tan grande es que ya tenemos que ni que profundizar es no tener que agradecer es muy bueno entonces eso es una reserva es un servicio aquí ahora tú ahora sí oذا ¿Qué es lo que se dice? que la gente quiere decir que tiene que tener 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 la ley. Entonces la gente tiene dos opciones ya entonces la gente ya luego. Si, ahora hay alguna alguna cosa que hay que necesito pensar en el gobierno de frente de la gente, entonces no se sabe que digamos cómo se va a hacer. ¿Verdad o no? ¿Verdad o no? Ahora, esta parte en la muerte es muy importante. Voy a ver en la nota. Venga, la gente. Mira cómo lo ha hecho. Por ejemplo, se trata de que la gente no se tiene un problema. Para que la gente sí 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 es un servicio y una nueva en la ley de la gente en el que el de la gente en el problema de las que sonarán que lehan de que la no hay una buena buena pero si la y en la gente se llama a los marat yo jana bana de hoy ya abic problem toma trito que desee women capital ota maternidad y beneficio de maternidad y beneficio es el que no hay por esta que una vez que se va a tener una y así que y esto es el problema se soltillado que lo que es que es un problema ya eso, ap verder el prehado en cuanto a la consulta ahora mismo pense que el problema está llegando a su trabajo así que el gobierno, ya ve que lo que ve como otro problema un tema, será que la sanación ha pasado por luna de paz esto es un tripele de trabajo entonces el triple de trabajo fue a falto el triple de trabajo fue a soltillo lo paso, ya se fue la trabajo pues el problema está en la laboración pero como pancake se lo pasas ahora mismo que queramos y 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 que hay que quise con gente a sani se nadie garza te voy a la otra dos camas con triton change a favor de decoro que ya de mí supreme que unha supreme es le hackeo que es que decenas que puede tener el día de nadie que se puede hacer el hermano me aneco su bola o atero change a ver miro 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 mato que amana pues madera guisni agar de miro la que calce long down de que estén. Ahora en lo que algunos de la gente no entiende esto es diferente pero el la otra distinta la guay la guay en el área de todo el distrito me agar la guay chenjo coi yorkrabeta malo dm pas cara ahora coi chota bolta nahi hamna pas ganas de piero dm guy ca si como y medio gas de todo el día de todo lo que es calm que yo a sani se badal de todo el caso es cool haves a dps sona que sona la se me gusta mucho o no Apple y hay ¿Cómo se puede hacer con Samsung? ¿Puedo hacer mi sonido? No estoy en la idea ¿Puedo hacer mi sonido? ¿Puedo hacer mi sonido? ¿Puedo hacer mi sonido? No me lo digo. No me lo digo. ¿Puedo hacer mi sonido? ¿Puedo hacer mi sonido? Leader el de supe mendidio. ¿Puedo hacer mi Proctor? ¿Puedo hacerlo? ¿Puedo hacer mi red? De hecho el espo. ¿Puedo hacer mi Apple? No, ¿Puedo perde,lo? No lo tengo red. ¿Puedo hacer mi misión? achte Muyas. lo que vamos a la otra hablando de cualquier cosa es un tema. Ahora, yo tengo que entenderlo con los niveles que cuando hay un nivel de política ¿No? Sí, ya está muy se trata a pesar de hacer la verdad que cuando te digo que no te parezco eres tan grosor que no te haré o no te haré pero hablar de política y lo have que diga y lo que sos por ejemplo o me ha dicho, después de seis clase de clase de la política aunque no es lo que aunque el segundo clase de clase de la, aunque sea de la bienes, debajo de la es es y ahora 21 cutú acá y que está en todo 21 oiga artículo 2 oiga clause y oiga subclose movie me jaja está jabre la oca ya pir cano nunca caro jibat ose me bolta hay sir article 2 y que clause y que está en sección me liga que ya ¡Adiós, lo que hace que había estudiado, pero la cosa es muy picante, simplemente no sabemos. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Ahora, lo escucha, ahora, lo que te entiendes, lo que te entiendes, es un ejemplo de la clase, papá, su hija y sus hijos, su hijo, su hijo y sus hijos, pues, recuerda, 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 escucha, lo que yo me he escribía, le he 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 he. es un saludo de que hablo. Ya, ¿qué te dijo? Ya, 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 ya. Que, sir, en este artículo 1, como también ha aprendido, 1, 2, 3, ¿qué me dijo? Sí, sir. En el artículo 1, en el artículo 1, en el artículo 1, lo que es que el chetro de la leyenda, que en el 5 gente en la área, pero nosotros queremos que ahora tenemos 7 personas. ¿Qué queremos? 7 personas. Por favor, hicimos un artículo 1A de 2, en el artículo 2, pero primero lo que hicimos, es que hay que uno con uno de uno de uno de uno de uno de uno de uno solo de uno de dos es es un gran importante que no te puede cambiar el Constitución, si hay también el un canon, si el canon es el supreme y si lo debe cambiar, entonces es el supreme. ¿Cómo lo que se tiene que cambiar? Lo que es 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 lo que está su bien, se ha llegado a seguir. Ahora, lo que está abajo, si se ha llegado aquí y desde el alma, lo que viene desde la mente, lo que es lo que es lo que es lo que ¿Qué es lo que tengo? En realidad, escucha, lo que también se ha perdido a esta clase. ¿Cómo escucha? Esta clase a favor de que si se pierde. ¿Qué pibe te crees? Pero una cosa te lo conozco. Si la inseguridad es muy difícil, solo te déjamos, y si lo conozco, te saliendo de la caja, pero la nuestra letra. Pero una cosa te lo conozco, para que yo estudia, entonces yo quiero que siga porque tu vida se va a cambiar de nuevo, la clase de mi esfuerzo es lo que hacemos, entonces nosotros queremos que te damos, ¿dónde vas a correr? Para que no te vas a perder, no te vas a perder, y quien te va a perder, se lo que te va a perder, que no te va a perder, me va a perder, no te va a perder, no te va a perder, por eso, cuando te vas a perder, no te va a perder, por eso yo quiero que te voy a perder, la que camus in caro a plan si las de caro me tomada a gana ahora y aparte yo me tengo batalla me en este batalla son o los de batalla y está rule of law de ahora a piso de clasme y eso no bora toda la serie sonarita son lo tic es que a la gente 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 a en una palabra, me parece muy bien, ahora voy a hablar de un hombre, y el hombre me preguntó si hay dos hombres se enamorados, pero no se puede hacer nada, entonces cualquier tipo es real, entonces un hombre me quería, entonces el hombre me quería, entonces el hombre me me quería decir, no, entonces yo he escribido, el hombre me quería, el hombre me quería se estuvo schwedido ¿Una hacer el plan? E Prophet, se amando y alguien que fuera. ¿Suscríbete? Esther, se amando y alguien que fuera. Y se quedará en el chaval del tente. ¿Está entendido? Ahora bien, está bien. ¿Vale? Ahora vamos a facer. Ahora vamos a hacer esta forma. Ahora pi echemos, ¿in qué que se quedó? es ahora os saludo la gente otros tipos de la gente tienen que ganar un hecho lo que la gente era se dice la base de la gente que se nosotan, ¿qué es lo de la gente? ¿qué es lo de la gente? ¿que es lo de la gente? El que se trata de la injusticia de la justicia es una idea de la ciencia alaqla yo a la piscay conju marra carca yas o no esta pasando impact que dice que se vete de civil o criminal law civil law directo leeto a aiko criminal law bheja ga kar te reto fine bior gel bhi general law a specific law or by law ya puis delegated law usico bulte he dijo que el primero que te ha dicho con su cota la la me aupco The difference can be explained and the fact that I am with most importantly you will get the whole concept that of your own mind. So that this gets the overall effect of your mind from your mind, what to do with this, what to do with your mind. The page 10, right? Yes Sir! Now that the Constitution has been divided. Listen to the Constitution, how to divide the Constitution. Entonces, esto es muy importante. La Constitución, en la base de dos, veamos, veamos, nos dividimos en dos formas. Cuando te explico antes, después de eso. First, aquí, una leyenda, y luego, ¿qué es lo que sea? 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 Entonces, primero, en la leyenda, y luego, en la naturaleza, en la naturaleza, ¿qué es lo que sea? ¿Puedo escuchar? Y aquí, aquí, por eso, en la naturaleza, en la naturaleza, o sea, en la naturaleza, o sea, en la naturaleza, en la naturaleza, la naturaleza, la naturaleza, cobre, y azo central government o ya que sir state government o oscobolta hay uniteri government or iska best example is singapur si no dance abhi nina abhiya inga britain probably britain ka alaga sonyega si la propolito map yada re kata malaysia south me arazani gada singapur city yada singapur city yada tebhi bolna que bharas singapur se hi astelia pohonchta la y de una forma a la otra. ¿De esa manera que no puedes tener la fuerza o la fuerza? ¿No puedes tener la fuerza o la fuerza? O sea, tú puedes tener una fuerza o la fuerza. ¿Qué es lo que nos ha dicho? ¿Qué es lo que nos ha dicho? Que en el mundo hay dos govermentos o dos govermentos. ¿De dos o dos govermentos? ¿Me entiendes? Sí, señor. Me he dicho que es generalmente central y state. Pero también esta situación. Me he dicho que no puedes crear la fuerza. No puedes... No puedes soens ver. No puedes no puedes e什么. ¿No puedes estar en el corazón con la fuerza? So, no. Porque es el acero no puedes hacer müsde. Y no puedes darcelere. Así lo puedes dar. ¿Y sencillo. Se 그러니까, sí. ila cuando todo el que el company se skillalaís, 개� lidia, es India ¿Se escucha ahora? Ahora, ¿se entender una cosa? Y lo que tienes que tener en la pregunta antes, ¿Ustedes que entender? ¿Cuándo el centro de la gente? ¿De la state? ¿De la India? Y cuando el centro de la state, ¿de la USA? Porque yo decía que en la USA en la British colonia, ¿vamos ayer y ayer? ¿De la British colonia? ¿Qué sucedió en la British colonia? ¿De los holandos? ¿De la wyboda todos los hijos? ¿De la gente? ¿De la ANA? ¿De la nacional del mundo? ¿De la Aleatria? ¿Usa? ¿Y se llamó ayer en el 1776, pero ¿de la totalidad? ¿De la camión? ¿De la dependsa, ¿ense de la paya? ¿me escribirla en la nega. Pero, ¿cibe de la necesidad? ¿Era en la demanda? ¿Le que viene del mundo? ¿Qué es en la linea? ¿La tierra tierra. pero no en India no en el mundo ahora pensé que se ponen a la mano y no te golpea no te golpea esta situación está sucediendo entonces cuando ve en este caso el Estado decidió que todos nos vamos a hacer un país entonces no está el Estado no está poderoso porque el Estado decidió que nos vamos a crear un centro de gobierno que tendremos el proceso ¿no? sí este es nuestro USA said que en este caso hay dos necesidades uno del estado y uno del Estado y uno del Y ¿me entiendes? hay dos directos como el de suerte de forma como el de suerte de suerte que hay un país una nuestra nuestra y a la la nuestra me entiendo se está ahora mira esta es un centro ¿que tiene dos entonces? a quien del estado? se esco bolte hay unitario bias bias matlab que se mazo unitario me loco y form of government bolada ya había center barato que he nacido apobito casa toki unitario hora hay arre suna hato sangi he matlab hamaré country me center y ayer y ayer y ayer y ayer y ayer y ayer lecina center barra ena a center barra en ayer center canina de power full watozco unit in ailingi que ha ha miyé bolte hay sunnah de hand in India is a federal constitution with you need three bias sunnah de hand se India to sanghye hay with you need three es porque el centro es más grande. ¿Quién? Estates. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? America is a federal constitution with federal bias. Porque cuando el estado es más grande, se le dice federal bias. ¿Estás entendiendo algo? ¿Estás entendiendo algo? ¿Estás entendiendo aquí? Por eso, cuando se usa en India, se dice que es federal. Federal significa que es el centro. Federal como se dice. ¿Entendiendo aquí? ¿Puedo decir que es el centro de la ley? Me he dicho que la ley de 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 la ley. Federal void used, entonces, en 2 o 2 se va a ser más grande. Pero nosotros estamos hablando de 2. Entonces, ¿cuáles tenemos el centro y el estado de la ley de la ley de la ley de la ley de la ley? No. Entonces, el federal se ha llegado. Pero el federal también tiene un centro. ¿Cuál es el centro? ¿Centra? Entonces, ¿cuáles puedes decir que unitario se ha llegado o no? Sí. Entonces, ¿cuáles unitario con unitario con unitario con unitario con unitario con unitario? ¿Eso lo que significa unitario con unitario con unitario con unitario con unitario con unitario con unitario? ¿Eso lo que significa unitario con unitario con unitario con unitario con unitario con unitario con unitario? ¿Eso lo que significa unitario con 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 unitario ¿Dónde está en lo que nos dejó acuado? ¿Cualmente está en lo que se haido? la ho te une libre iso en el día estropecada auto federal by la persona lecana ana de rana ni cha next vez para el 1 paolo abuso constitución touch what i am either human layer KB sister bataya anna leca ya que on the best is off to decide carintho home de cifo y batey nete arofe state casa una chameza concesa una es unitario una chica federal una chica que ya una chica resumir me arrena entonces hemos hablado que unitario toco en example singapore federal federal me india unitario bias or federal en el estado de auto evas es nada son mara abana dosera or dosera codificacion que basis per codificacion matlas una escobot body que se sumas codificacion coming bought important es o que es un-retien, escucha? Entonces, en el caso de codificaciones, por ejemplo, hay dos tipos, uno es un-retien, y el otro es un-retien. Entonces, primero, vamos a hacer un-retien, uno es un-retien, y el otro es un-retien. ¿Estás entendiendo esto? Primero, cuando llegamos a un-retien, ¿Quién está? Aquí. Cuando voy a un-retien, cuando lo llevo, tu no me lo llevo en el , si puedo darles en el. La real es la mayor es un-retien. La real es la realidad. La real es la verdad. La real es la realidad, solo en single documento Piensemos en una sola documento. ¿Piensemos en la real? ¿Omba como decía el otro? ¿Piensemos a la real? ¿Era es la realidad? ¿¡Era realidad es un-retien constitución no se puede to written constitucional meaning hay que one lee one single document matlab o sara coach a particular document me like how a hay que haga o hay aupka written constitution que hay aca written le dana abis amaz me arme nabco bolata yukai que barren en el caso de la mano y un que el me bolas a que via y un que juega esa example hay ya peyap parliament con una power hay que yo que la constitución con madal de ga so ya los of alagala leque away is come look can not in a single document areas o no not in a single document sabola leque me suna abdera va dekna matlab laws de ja alag sí sí ya 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 y 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 la preamble de para un ganar tu apco más allá de salas a ti y de de preamble de para un gato y estará con chua aigas y la pelle ni para que le voy a carlina de coca government system dos tarikas osa que hay una cosa que hay politica leval y o dos rara osa que hay economic leval de suna isca mini que hay y de abhi bolas a constitution me ne dole de batida first layer first layer de y en la que la gente debe entrar el negocio en la que la gente debe entrar en la que el negocio es una termos que el negocio primero lo que hay democracia significa que la gente debe estar aquí es muy importante donde la gente debe respectar la gente donde lo que lo deseo que la gente debe estar en el gobierno ¿no? ¿Pero, no? pero si queramos pero ¿por qué es lo que nos debemos? ¿por qué? porque nosotros no ¡Aca de escuchar! ¿Aquí te dije? Nos deberíamos poner en nuestro gobierno. ¿Ble? ¿Qué es lo haram? ¿Puedo hablar? Pero ¿Puedo hablar? ¿Puedo hablar con la gente? ¿Puedo hablar? ¿Puedo hablar sobre? ¿Puedo hablar con el asesino. ¿Puedo hablar con el asesino y lo haram? ¿Puedo hablar con el asesino? ¿Puedo hablar directamente? ¿Puedo hablar con el asesino? ¿Qué es lo que dice? No estoy haciendo nada. No estoy haciendo nada. No estoy haciendo nada. Puedo hacer nada. Ahora te decía. Ahora te dije nada. Ahora te dije nada. Pero... No te dije nada. ¿Qué hablaste para que? No te dije nada. No nos vamos a hablar. Lo que teníamos que hablar con nosotros. Lo que no nos vamos a entender. no, 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 aquí está bien, aquí está bien, yo estoy aquí, está bien. Hoy voy a mi palabra, le voy a la mismo. Aquí, aquí. En la política, hay dos tipos de las que podran. La primera es la democracia. Por ejemplo, la gente se respecte a la gente. La segunda es la anarquía. En la anarquía, no se respecte a la gente. En la la gente, la monarquía. es como nosotros y el otro es indirecto y se entiende a ver cómo es directo y la otra la 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 otra opción de la madre que me llevas de la madre malic se me llevo direct malic se me llevo la direct democracy la liga túrgué toque ahora a la santa de la la meña a miro de la práctica y se example contó y va a tratar de la práctica el verdadero que la verdadero y 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 así que ahora vamos a hacer un número de número 8 de la vida de la vida la vida de 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 la vida en la la justa todo el pido que está listo si no es tan prima para que la vida se puede ir a hacer este caso es un gran día porque ya está bien aquí mira qué lejos en la página número 8 a la página Banka a mílida la pasta la pasta la pasta la 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 amita classification of laws on different basis to pally what target volana target a basis of for government effort for citizens the sample impact this abuela criminal law criminal law impact me as civil our criminal law again intensity general law specific law and delegate law by laws us about page number nine pay away so camila co by laws come and describe here us ke baad public policy government solve kaisi karti ya to law seya schemes already sara kucho matadiya service tender a subsidy sara kuch us ke baad aga yaga page number ten eleven pay wa hapa example deke poora bata diya ho constitution ke basis of classification jis me pala hai ek to pala layer layer peta layer petana jis me kya kya batada unitry or federal unity example gather sirf unitry ka singapore 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 sirf unitry ka example thar federal ka haa to center barato unitry bias india ho gaya or fee federal bias america ho gaya us ke aga discussion kiya fit codification written or unwritten written be india hai or unwritten written ka simple meaning yeh tha ki aap kya hai ekhi document me pura hona chahi ake next maine bola india has q rule of law in sara kanser aap ko pata hai pira types of government system bata hai jis me aap ko bata hai political or economic political basis per democracy anarki democracy ke anandar aap ko bata direct democracy direct democracy direct democracy example r square ip r square ip referendum recall initiative and plebiscite yeh ho gaya or indirect isabh aga part indirect over wahaan se pura aga karenghe or economic me kya kya bola socialism capitalism और communism ये तीन पार्ट दिवा में रखिएगा मजा आया क्या पक्का तो चलिए फिर मेलेंगे next class में और उसको complete करेंगे हाँ ढ्ट्री से पर फाइगे हाँ अदेगे डेकर रिदार्बन, आदेगे ह।